el semillero de memoria territorio y paz surge en el año 2016 ante el reto de trabajar en conflicto armado con los jóvenes de nuestra institución hemos desarrollado cuatro etapas empoderamientos pacifistas lenguajes de la violencia entre voces y relatos del desplazamiento y construyendo paz con todos nuestros estudiantes durante la pandemia el semillero de paz continúa trabajando he aprendido que el desplazamiento es tan común que nuestros compañeros son víctimas de eso mismo es momento de abrir los ojos y alzar la voz hagamos memoria he aprendido que hay una verdad para ser escuchada he aprendido a comprender el dolor del otro el camino a la justicia es muy largo pero ya hemos empezado a caminarlo la construcción de paz es asunto de todos soy gestora de las redes sociales nos han permitido mantener el contacto y construir la paz el semillero nos ha permitido reflexionar sobre nuestra realidad y nuestros compañeros desplazados acoger la palabra de los niños y los jóvenes es un ejercicio de memoria que implica reconocer que ellos también han vivido el conflicto que también han padecido la barbarie el destierro la muerte ellos también son víctimas y por eso desde el semillero de paz tratamos de dar voz a cada uno de sus relatos